Viernes, viernes, cuando te convienes Y luego te maracan Cuando el dinero acaba Y luego te largas Cuando el dinero termina Así, así, así Así son las mujeres interesadas ¿Qué más? Al saber que uno es pobre ¿Qué pasó? Salen por la ventana Y levantan la cola Y luego se largan Son parientes, amigas Son parientes de cada gran Uy, uy, uy Igualitas a ellas Traposas ¡Nosot! Dinero, curtuna Esto es poco duro Dinero, curtuna Esto es poco duro ¡Sí! El amor es deshidratado Es hasta la muerte El amor es deshidratado Es hasta la muerte ¡Vamos a la báilano! ¡Feliz aniversario, Lina Torres! ¡Era dice! ¡El patrón de Santiago Wilfrío de la Peña! ¡Uy, uy, uy! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos a ver! ¡Hala sí! ¡Hala sí! ¡Yo creo que va a ir! ¡Yo creo que va a ir! ¡Yo creo que va a ser las chicas! La señora Marina está de cumpleaños ¡Vas a ver cómo va a ver a dar que es su cumpleaños! ¡Vaja ya! ¡Cómo se merece! ¡Cómo se merece! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dice que te voy a traerlo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ese ha nacido! ¡Ese ha nacido! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a bailar! ¡Así! ¡Dale con la punta! ¡Chica con el canto! ¡Dale con la punta! ¡Chica con el canto! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chacatamuas! ¡Putukumas! ¡Chacatamuas! ¡Putukumas! ¡Guas! 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 ¿Cómo vas? ¡Oye, Huacaína! ¿Cómo? ¡A mí no me das! ¡Allá! ¡A él sí le das! ¡Sí! ¡A mí no me das! ¡A él sí le das! ¡Y das! ¡Y das! ¡Y das! ¡Y das! ¡Y das! ¡A la chacra de las abas le dabas! ¡Que le dabas! ¡Todo! ¿Qué pasa? ¡Todo su cariño! ¡Para Dios! ¡Uf! 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 ¡Sí le das! ¡Guépate! 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 Una diluvina recuerda tus tiempos ¿Desde dónde? Allá ¡Sí! Cuando era soltera todavía Cuando era niña Cuando no hacía escapar de una fiesta Cuando se escapaba de su casa